Hola Darío, ¿cómo estás? Bien, Pierangela, encantado. Gracias por estar en este espacio. Más encantado yo. Darío, nos gustaría saber cuál es ese rol del periodista, ¿cómo podríamos resumirlo para nuestra audiencia? Bueno, aquí hice una separación frente a esta audiencia, que eran las radios comunitarias, y decirles, bueno, ya hemos hablado mucho de los roles clásicos del periodista, que son informar, investigar, denunciar, contextualizar, entrevistar, en fin, todo. Hablé de los anti-roles también, que era presumir, abusar de su propio poder, distorsionar y hasta destruir. Pero en este caso concreto, el rol está muy enfocado por el servicio, es por el servicio que nosotros prestamos, y por ese trabajo como garantes de la vida, de la seguridad y de la protección de los derechos de las comunidades. Muchas gracias, es muy importante realmente enaltecer la labor del periodista comunitario, y sobre todo los medios comunitarios, y gracias por compartir todos tus conocimientos. Con mucho gusto, un placer realmente.